Buenas noches Dalio Salas ¿Cómo están? No, no puede ser Después de todo lo que hablamos No puedes haberte fijado No, no, no No tiene nada otra madre Lo mejor es que es lo tuyo A mí te algo vas a tener tu que hacer No, si no, me voy a tener que no me duele A mí el surfista tiene lo que hacer Pero el sol no tiene lo que hace fortalecer No, no puede ser ¿Cómo quiere el transporte con un muchacho Al que acaba de conocer? He jurado que Esa noche es para siempre Eres lo único que vendo Y para correr Con cada tristeza que te agarré Y vivirá siempre No, una y otra vez Y si no has tan limpio No, no puede ser Desde tu fin Es lo más visto de vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!